Hola que tal amigos de Oaxaca, amigos de todo México, les presento a las comadrejas de Santa Catarina Ticuá. Hola que tal amigos de Oaxaca y de todo México, el día de hoy quiero mostrarles unos animalitos salvajes que se llaman comadrejas, son unos animalitos muy inteligentes pero que hacen un poquito de daño o mucho aquí a la comunidad, entonces acompáñenme. ¿Qué tal amigos de Oaxaca, amigos de todo México? Ya estamos aquí en la cueva en donde habitan las comadrejas, les voy a mostrar unas imágenes y les voy a platicar un poquito de estos roedores. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero para mandar a un vigilante, o más bien para vigilarnos, mandaron a un vigilante que está acá escondido. Entonces este animalito se va a encargar de si hay peligro, avisarle a sus amigas. Y miren cómo come. ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Pues espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado conocer a estos animales para quienes no lo conocían. Obviamente que la gente que ya lo conoce, pues se le va a hacer muy común en estas comadrejas. Y aparte hay a quienes no les gusta, no les agrada este tipo de animales porque pues se comen el maíz de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!